Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca torneo, lo habéis visto en el título, Cristian Asensio Profesional, ¿qué tal Cristian? Compañero. Toca torneo modalidad foursome. Esto es a lo mejor la medida más complicada que se puede jugar al golpe alterno puro. Un golpe alterno puro, uno da la mitad de los golpes, nunca acaba de entrar en calor, se comen los fallos del rival o los buenos golpes del rival los puede fastidiar, es que eso es lo que me va a pasar hoy a mí. Pero bueno, muchas ganas de jugar. Sí, la verdad es que sí, a ver si aguanta el tiempo. A ver si aguanta el tiempo, es... Hoy todos los que estamos aquí jugando estábamos dispuestos a jugar con un diluvio y de momento está respetando, así que a lo mejor tenemos suerte, pero preparados para lo peor, todos con ropa de agua en las bolsas, yo llevo dos paraguas... Yo también. Para así, si uno se rompe hay otro. A darle y a jugar. A jugar. Bueno, pares o impares, ¿qué hacemos? No lo sé. Me da igual, claro. Estos son golpes alternos y un jugador sale de los hoyos pares y otro sale de los hoyos impares. ¿Qué? Pares tres para ti, para mí, para... ¿Prefieres dar tu segundo golpe en los pares cinco o lo doy yo? Pares tres para mí y segundo golpe en los pares cinco. Venga. ¿Puede ser la mejor opción? Puede ser, venga, va. Yo impares. Tú impares y yo pares. Ahí los pares tres para mí, qué presión. No, los pares tres para mí. No, no, si hago yo impares. Ah, no, los pares tres para ti. Claro. Va, perfecto, increíble. Genial, fantástica gestión. Vamos a jugar. Golpes alternos. Cristian profesional y yo a ver cuántos golpes salen. ¿Cuántos crees? Vamos, apuesta. Apuesta antes de jugar. ¿Par? Par sería bueno. Lo firmamos. ¿Llevas bien en la bola, Antonio? No. ¿Te importa que la pongas? Por supuesto. Sí, nosotros... Un ataque y desbloque. Segundo golpe del hoyo uno, par cinco. Pega una buena salida desde el ti. Y tenemos a Cristian con un hierro intentando llegar al green de dos golpes para dejarnos un pack de eagle. Y aquí tenemos el golpe que es muy bueno. Un pequeño problema de desenfoque en la cámara, pero que se solucionan los siguientes golpes. Y el golpe es bueno, un poquito por la izquierda, pero la bola se queda en green. Y se me queda este pack para eagle. Que pateo muy mal y me quedo prácticamente a medio camino del hoyo. Y nada, y me disculpo con Cristian. Y pack de verde. Así da gusto jugar. Espectacular. Muy bien. Primer hoyo. Pack de verde para adentro. Muy bien. Y más después de un fallo mío. Así se juega bien. Vamos. Vaya compañero que me he echado. Hoyo dos, par cuatro. Turno de Cristian. Que como veis elige salir con la madera tres. Y pega un power fade perfecto. A la mitad derecha de la calle. Un golpe muy bueno. Encima la bola fue larguísima. Y aquí tenemos segundo golpe. 50 grados en mis manos para un golpe de 90 metros. 54 grados, no lo recuerdo. El golpe. Pensaba que iba a ser corto pero el golpe es bueno. Y tenemos el pack de Verdi. Que se va justo por el lado bajo. Muy cerca del hoyo. Y aquí que logro certificar el par. Verdi al hoyo 1. Par al hoyo 2. La verdad es que un comienzo muy bueno. Salida del hoyo 3. Turno mío. Hola. Par 4. Agua a la izquierda. Y la pego directa al agua. Una zona que ahí si alguno la pega fuerte consigue volarla. Pero aquí lo veis. Tenemos mucha suerte que la bola se queda en juego. Y Cristian puede hacer un swing para llevar la bola a green. El golpe fue también otra vez de nuevo muy bueno. Y la bola se queda en el centro del green. Dejándome este pack para Verdi. Que aunque lo leí bien. La bola salió directa a la izquierda. Y se fue por la izquierda todo el rato. Par fácil. Aquí la verdad es que fue una vuelta muy chula. Porque íbamos hablando de un montón de cosas de golf con Cristian. Y aquí me decía que al final. Que el que juega bien al golf. Tiene que hacer muchos pares fáciles. Y que los pares fáciles siempre son buenos. Pega una madera 3 a green. En el hoyo 4. Que es un par 4. Y se me queda este approach. Aquí la bola. La bola aunque parece bien colocada. Estaba un poquito mal colocada. Y el golpe era complicado. No me da quedarme aquí Cristian. Es un típico like. Que a veces te sale muerta. Y a veces me da miedo a quedarme aquí. Cosas que pasan. Al final no podía poner en riesgo pegar un sapo y no llegar a green. Pad de Verdi. Muy bien tirado. Se vuelve a ir por el lado bajo. Pero vamos. Perfecto. Y consigo meter el pad de par. Par al hoyo 4. Esto era bueno. Las sensaciones estaban siendo buenas. Hoyo 5 par 3. Aquí medimos distancia. Y pego un golpe perfecto. Me gusta muchísimo. Pero se va larga al bánker por detrás. No es un golpe que yo esperaba. Pero aquí tenemos a Cristian jugando. Desde el bánker. Muy buena eh. Complicado con arena así tan apelmazada. Es buena. Había estado lloviendo. La arena estaba pesada. Era un golpe complicado. Y mi pad que roza el hoyo por el lado bajo y no entra. Boggy. Primer boggy de la vuelta. Sabíamos que podía ocurrir. Y tampoco nos frustró ni nos enfadamos. Hoyo 6. Par 4. Salida de Cristian. Madera 3 otra vez. Final de Cristian es un jugador que va muy largo. Por lo tanto pega el driver cuando cree que es una ventaja pegar al driver. Si no juega la madera 3. Y aquí tenemos mi segundo golpe. Que un poquito por la izquierda. Pero casi a altura de la bandera. El golpe fue bien. Bueno. Comercial. Paz de Verdi. Veimos que la bola coge una imperfección del green. Y da un salto que hace que se desvíe. Pero par fácil. Bien dentro del objetivo. Aquí siempre muy buen rollo. Charlando. Hablando de cosas todo el rato. La verdad es que disfrutamos un montón la partida. Hoyo 7. Par 5. Al final la estrategia en el T. Ya lo habéis escuchado. Era que Cristian jugara los segundos golpes en los pares 5. Para poder llegar al green de 2. Y intentar patear para Eagle. Y hacer Verdi con los dos pads. Y aquí es lo que intentamos hacer. Yo juego una salida muy buena. Y Cristian pega un hierro a green. Enorme. Que se va un poquito por la derecha. Y se queda delante green por detrás. Y aquí tenemos pad de Eagle. Que aunque iba con la línea. No llega. Se queda muy corto. Aquí estaba Cristian diciéndome. Joder. Dos pads de Eagle. Te has quedado muy corto. Y nos íbamos riendo. Pad de Verdi. Para adentro. Muy bien. Fantástico Verdi. Enorme la verdad. Vamos al hoyo 8. Cristian en el T. Que juega un pitch. A un golpe perfecto. Aquí va larga. Buenísima Cristian. Bolón. Esa bola de Cristian. Botó en la plataforma larga de green. Y rodó hasta la altura de bandera. Ahí le pido consulta para el pad. Me da su recomendación. Que era el borde izquierdo por dentro. Y sobre todo que la bola se pasara un poquito. Y Verdi. Muy bien. Fantástico pincho de Cristian. Y yo que consigo meter el pad. Verdi. Y nos colocamos menos dos en la vuelta. Con esto nos vamos al T. Y o nueve. Par cuatro. No es el mejor de los drivers. Como veis la bola muy baja. Pero iba fuerte. El campo está duro. Botó y rodó un montón. Y se le queda un hueche en las manos a Cristian. Para el segundo golpe. Estamos en un par cuatro corto. Y el golpe es muy bueno. La bola para tirar un poquito en el green. Y no se llegó a parar. Se va a dar el segundo golpe. Y pad de Verdi. Muy corto. Muy corto este pad. Ahí le estaba diciendo a Cristian. Pero cómo me puedo quedar tan corto en un pad así. Pero bueno. Par. Que como siempre es bueno. Ahí yo un poco desesperado en los green. Es porque la verdad es que no me hice la velocidad. Salida de Cristian con el driver. Este hoyo. El fallo malo es a la izquierda. Así que sistemáticamente. Todos los jugadores nos apoyamos por la derecha. Y es lo que ocurre aquí. Dudamos con este golpe. Y el golpe no fue bueno. La pego muy cortada. Y un Suni R4 que tenía que hacer sí o sí. 180 metros de carry para salvar el agua. Y me voy al agua de vuelo. Yo creo que ha botado en el camino. Una pena. Entonces toca dropar. Y. Approach de Cristian. Nuestro cuarto golpe. Después de la penalización. De haberse ido al agua. Aquí tenemos pad de par. Muy doloroso. Fuerza justa. Cerca del hoyo. Toca el canto y se va. Pero bueno. Es un bogey. Sabíamos que podía ocurrir. Uno o dos bogeys. Pero oye. Se había jugado con riesgo. Y se había ido al agua. Pero no pasa absolutamente nada. Al final cuando uno toma riesgos. Pueden ocurrir bogeys. O doles bogeys. En ese sentido. Mucha tranquilidad. Hoy o 11 par 4 corto. Decido jugar un driver. Y me quedo en el talud del bánker. La imagen no hace justicia. De lo complicado que es este golpe. El desnivel que tiene. Y lo mal colocada que estaba la bola. Tenía un pequeño montículo detrás. No se puede hacer mejor. Buenísima. De nuevo pad de Verdi en mis manos. Que se va justo por el lado bajo. Esta vez acerté con la fuerza. Pero no con la línea. Y par al hoyo 11. Estaba tan cerca de green. Los dos sentíamos que teníamos que hacer más. Salida del hoyo 12 par 4. Un golpe complicado. Pero que irse a pegar la bola perfecta. Por la derecha. Abriendo un poquito. Jugando por encima del dogleg. Muy bien. Segundo golpe. A un green. 50 grados en las manos. Y la bola botó regular. Pensábamos que iba a botar a la izquierda y botar a la derecha. Pero no pasa nada. Pad de Verdi. Es un pad bien tirado. Quizá un poquito más de caída de la cuenta. Pero fue muy bueno. El par en el hoyo 12. Es bueno. Siempre. Vamos al hoyo 13. Driver en las manos. Par 5. Ya sabéis que par 5. Yo tenía la presión de sí o sí. Tienen que dejarle una oportunidad a Christian. De poder llevar la bola green de 2. Y es lo que intentamos hacer aquí. Este es un golpe que en ningún caso se podía fallar largo. Y lo que ocurre es que nos quedamos en un bunker de green. Pero no hay problema. Una sacada de media distancia con el peligro detrás. No se puede jugar largo. A por ello. El golpe fue muy bueno. Se queda en green. No estaba cerca del todo. Pero oye. Oportunidad de Pad de Verdi. Y aquí lo tenemos. Bomba. Enorme Christian. La verdad. Qué forma de patear. De jugar el golf. Muy bien. Salida del hoyo 14. Aquí estuvimos dudando de si podía pegar el driver. No. Sí. Y al final yo le animé a jugar agresivo. Y a pegar un driver. Y qué ocurre. Que se voló todo el green. Doscientos setenta y pico metros. Que había al principio de green. Así que imaginaos la distancia que hizo. Y se queda la bola en una zona un poco regulera. De árboles. Que había. No podía levantar la bola. Sí. Al final hago lo que puedo. Pero hay que pelear el approach y el pad. Chip de Christian. Y pad de par. Que no quieren. Se paseó por el borde del hoyo. Y oye. Que no entraban las bolas. Una pena. Otro bogey. Nadie cuenta nunca con el bogey en el hoyo 14. Pero a veces ocurre. Salida en el hoyo 15. Muy buena salida. Buen driver. Largo. En calle. Que a botón hizo muchos metros también. Golpe muy bueno. Segundo golpe de Christian. Golpe complicado. Como veis. Swin es muy controlado. Manteniendo muy bien la línea. Y se me queda este pad de Verdi. Que de nuevo le falta un pelo para entrar al hoyo. Y es otro par fácil. Si al final lo de los pares fáciles. Pues efectivamente como veis. Mucho par fácil. Hoyo 16. Es un par 3. Complicado. Golpe de Christian. Y la bola se queda en el green. Dejándome este pad de Verdi. Que me voy un poco largo. Y le dejo un compromiso bastante tenso a Christian. Que no es ningún problema. Y la vuelve a meter. Par en el hoyo 16. Muy bien salvado. Con ese compromiso que le había dejado. Salida en el 17. Recuerdo que es un par 4. Ancho. Con pocos peligros. Y aquí. Importante dejar la bola en calle. Segundo golpe. Un golpe precioso. Controlado. Cogiendo palo de más. Fue fantástico. Y se me queda esta pad de Verdi. Que de nuevo se queda corto. Iba por la línea. Y par fácil. Si al final lo de los pares fáciles. Es que es bueno de verdad. Hoyo 18. Última salida del día. Estamos en un par 3. Luchando por acabar por debajo del par del campo. Y se nos había complicado. Había que hacer approach y pad. Y consultando con Christian en lugar de bote. Y aprochar. Para salvar el par y acabar por debajo del par del campo. Mira que es buena. Toma. Vamos. Vamos. Cristian. Bueno. Un placer Antonio. Un placer. Ha sido un lujo jugar contigo. No sé si habíamos jugado 18 años antes. Si en algún torneo hace un par de años. Sí. Juntos. Sólido en cuanto has dicho. No. Madera 3. Porque así creo que ha sido un buen golpe. Sí. Siento que tengo que pegar este palo. Has acertado con el palo. No, no. Muy bien. Una pena. El único ha sido la salida del 15. El error que pegar el drive. Que no sé si. Del 14. Ahí ha habido error un poco de estrategia. Pero también te ha animado yo a pegar el driver. A ir un poco más agresivo. En el 70 se me habíacía mucho con la madera. Pero bueno. Sí. Pero bueno. También hemos jugado agresivos yo. Mi golpe que me dio al agua en el hoyo 10. Pero vamos. La vuelta ha sido muy buena. Te he visto patear muy bien. Es que lo estoy haciendo todo muy bien. Te he visto tirar a green muy bien también. El golpe de 17 ha sido el 18. Pero bueno. Pero también dudas con el palo. Sí. Estaba ahí con el aire y tal. Eso es. Pero de verdad. Es un espectáculo. Al final han sido 71 golpes. Una menos del objetivo que nos habíamos puesto. Muy bien. Podríamos haber hecho alguna menos. Yo siento que podría... Ha habido un momento que yo pensaba en hacer menos 3, menos 4. Sí. Yo también. Si entraba en un par de patch ahí había golpes. Ahí nos ha frenado un poco la bola que he tirado yo al agua. En el bogey del 10. Sí. Un par de patch. Pero bueno. Había que pegarla. Está bien. Sí. Eso es. En serio, Cristian. Muchísimas gracias por decirme de jugar. Y desearte mucha suerte. Gracias. En la temporada 24 que tenemos por delante. A ver. Que el primer torneo se aplazó por lluvia torrencial. Y juegues la semana que viene campeonato de la PGA dobles en Izki. Eso es. Encima aquí cerca. Y nada. Te deseo la mayor de las suertes en el torneo. Y si este juego sale en el torneo. Que si eso. Que salga. Si sale este juego en el torneo irá bien. Irá bien. Cristian, en serio. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Y al resto de vosotros deciros que si os ha gustado el vídeo. Os suscribáis al canal que es la mejor forma de apoyar. Que tenemos vídeo de golf nuevo todos los domingos. Y podcast nuevo todos los viernes. Tengo que volver a hacer podcast con Cristian. Que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y para terminar podéis seguir a Cristian en Instagram. En arroba. Cris Asensio. Cris Asensio. Y eso. Que subes entrenamientos. Está guay. Subes sus cositas. Está bien. A mí me gusta verlo. De vez en cuando. Sí, sí. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Va a quedar buen vídeo, Cristian. Sí.